Hola a todos, ¿cómo están? Estoy el día de hoy en Frecuencia Robotania con Tania Ochoa. A ella le gusta presentarse como, dice, yo soy Robotania o Tania Ochoa, ¿no? Y se me hace muy chistoso, porque mantienes como los dos brandings, ¿no? Mantienes como el branding personal y el branding del canal, y me gusta mucho eso. Sí, claro, yo soy Robotania con ese Tania Ochoa, así digo siempre. Siempre, siempre es así, y se me hace muy cura como dicen en Guadalajara, ¿no? Me encanta por el tema del branding, más que nada. Tania tiene diferentes tipos de contenido, tengo entendido, los que conozco solo creo que son dos, el canal de YouTube, bueno, dos canales de YouTube y un podcast, ¿es correcto? Ajá. Sí, 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 entre otras cosas, pero sí, podcast y YouTube. Y pues realmente, no sé si quieras hablar un poquito más sobre tu canal, para que la gente como que vaya contextualizando todo lo que subes y obviamente qué tipo de contenido generas. Sí, pues yo hago contenido relacionado con los libros, la cultura y el entretenimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con eso, series de televisión, espectáculos de teatro, todo lo que tiene que ver con entretenimiento y cultura, ¿no? Y libros. Y en YouTube lo que hago mucho, y también de repente como me dedico también a trabajar estrategia digital, que bueno, mi plataforma Robotania es eso, ¿no? Hacer contenido en todas las redes, en las plataformas, y es una plataforma completa, pues en YouTube subo de repente charlas con personas que yo admiro, como me acerco a las personas, y ahí comparto la charla con la gente que me sigue, ¿no? En el podcast hago más contenido de libros y entretenimiento, y ese es cada viernes está en todas las plataformas, ¿no? Y también, por ejemplo, los miércoles hago en vivos en Instagram. O sea, de ley los miércoles, nueve de la noche, pero a veces pues la persona no puede cuando invito a alguien y hago otro, otro día, ¿no? Pero eso. Y también tengo un programa de radio en Origen Radio, que es una estación, pues en Internet, pero de acá, de Jalisco también, y ese es los lunes a las cinco, y bueno, entre otras cosas, más o menos por ahí es lo que van a encontrar en mi canal, y en mi plataforma en general. Tiene las manos llenas, porque realmente son demasiadas cosas. Bueno, yo considero, para mí, yo me volvería loco. Pues es que tengo mucha energía, entonces, si la gente me dice, ¿y cómo le haces? No sé cómo le hago, pero a mí hasta tiempo me sobra para leer y ver series, ¿no? Aunque es parte de, o sea, la verdad es que en mi contenido siempre lo que reseño o lo que recomiendo es porque ya lo vi, ya lo leí, o ya lo jugué, o así, ¿no? Entonces, bueno, de repente cuando son novedades, pues igual bien salió esto, y yo no lo he leído porque apenas lo compré. Pero sí, o sea, la verdad es que tengo mucha energía. Porque como decías, tengo otro canal también con mi amiga Eva Cabrera, que ella es dibujante de cómics, y pues ella se dedica a eso, ¿no? A dibujar cómics para editoriales de Estados Unidos. Y tenemos un canal de Cultura Geek y de, pues sí, de cómics y Cultura Geek. Ella hace cómics, eso se dedica a escribir y a dibujar cómics. Yo los leo y pues juntas ahí platicamos, ¿no? Entonces, pues sí, sí son, es que es mi trabajo, o sea, es lo que hago todo el día, toda la semana para, pues para tener ingresos. Entonces, pues hay que dedicarle, ¿no? Claro, y precisamente yo lo que siempre digo con las personas que están haciendo este tipo de contenido, sobre todo, de pronto los canales que estamos empezando y creando nuestra propia base, ¿no? Con las personas y que estamos teniendo, estamos buscando o encontrando nuestro target, ¿no? Es el hecho de que mucho de esto es el hobby, ¿no? Entonces, no se sientan tanto como trabajo porque es el hobby y es el compartir lo que te gusta. Te diviertes, te entretienes. Totalmente. De hecho, en Talentland di una charla de eso, de cómo convertir tu hobby en tu trabajo. Porque de alguna forma, digo, yo tengo ya rato en esto, mi podcast yo lo empecé en 2009, pero antes de eso tenía Fotolog y MySpace, y generaba contenido, ¿no? O sea, como que lo que va surgiendo, pues me voy abriendo mi cuenta y a ver qué hago por ahí. Ahora con TikTok, ¿no? Ya tengo mi TikTok y hago ahí cosas. Entonces, es como irte adaptando. Lo que dijiste, creo que es la clave. O la, o sea, sí, la clave. Compartir. Compartir lo que te gusta. Siempre hay alguien que va a conectar. Y así sean dos millones o sean mil, está bien. Si te funciona, está chido. Y es eso, o sea, compartir lo que te gusta. Y sí, la verdad es que yo me divierto mucho y me la paso bien. Que si es trabajo y me canso también de repente, pero me divierto mucho porque sí es mi hobby. O sea, yo empecé más bien como a ver, ¿qué hago con tanto que leo? O qué hago con tantos, porque me encanta leer novelas clásicas, nuevas, juveniles, cómics, vengas. ¿Qué hago con esto? O sea, todo lo que estoy leyendo no me lo puedo quedar solamente aquí. O sea, hay que hacer algo para expresar lo que sientes. ¿Qué hago con tantas películas, series? Pues empecé como a armar este Robotania, que es mi plataforma, para empezar a buscar maneras de eso, de tener ingresos, de conectar con otras personas. Y pues también de buscar cómo vivir de eso, ¿no? Claro. Creo que precisamente es lo que decíamos de que el hobby o el hacerlo lo más divertido posible va a evitar que lo sientas como un trabajo. Yo hace algunos años empecé con un podcast de videojuegos, pero muy poca gente sabe que realmente eso fue como mi tercer proyecto o algo así. Porque previamente, cuando yo estaba en la preparatoria, más o menos en la preparatoria, yo empecé a leer muchísimo blogs de personas. Y sobre todo, pues eran gringos, ¿no? Era todo en inglés, porque pues principalmente los blogs empezaban. Bueno, mucho español. En las plataformas yo usaba mucho LiveJournal. Que no me gustaría decir, pero creo que casi que está muerto LiveJournal, ¿no? O sea, el formato en video vino a desplazar pues muchísimo. Y a la vez, no sé, Tania, tal vez tú sabes más, pero creo que LiveJournal, esta plataforma donde la gente ponía ahí como su diario y tenías como entradas para solo amigos y entradas para todo público. Realmente está como extinto eso, ¿no? ¿O hoy en día hay algo en redes sociales que te lleve a eso? Pues la verdad es que ahorita que lo planteaste, mucha gente me dice ahorita en 2021, es que voy a abrir mi blog de texto, ¿no? O sea, de palabras. Yo le digo, híjole, mejor ábrete un canal de TikTok, ábrete un Instagram y haz videos ahí, ¿no? Haz este Reels, haz en vivos. Porque YouTube también ya sabes que tiene sus... O sea, ahorita es difícil pues crecer en YouTube, ¿no? Los que crecieron ya crecieron y los que no hemos crecido tanto, difícilmente vamos a lograr llegar al millón mañana. Entonces, es una realidad. YouTube cada vez es más complicado hacer crecer algo nuevo. Entonces, es dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar al millón, ¿no? Ah, claro. O sea, claro, si generas un contenido como la verdad sencillo o compartir tu vida amorosa, pues por supuesto que en dos días, ¿no? O también si eres una persona que tiene ya mucha influencia o muchos seguidores en Instagram y ahora es un canal. Claro, o sea, claro que sí. Pero digamos que con un contenido más estructurado o más serio, está complicado, la verdad. Pero yo sí creo que el blog sí murió, la verdad. O sea, yo empecé con blog también en 2007, algo así, abrí mi blog, mi blogspot, ¿no? Robotania.blogspot.com Y ahí yo subía textos, como dices, porque yo también leía muchos blogs en ese entonces. Y me encantaba. Yo me despertaba y me sentía acá arriba, chau, así de que empezaba la de Sex and the City, ¿no? Me despertaba y escribía algo y lo publicaba. Y ahí mi blog. Y me iba muy bien. O sea, la verdad es que por eso fui aprendiendo y creciendo y la gente empezó a ubicarme porque hacía como recomendaciones de Guadalajara, de películas, de libros, pero todo en texto. Porque obviamente YouTube no era lo que era ahorita. Estaba Ustream. ¿Te acuerdas de Ustream? Que con mil personas te caía la transmisión, ¿no? O sea, era otra época. ¿Te acuerdas cuando Twitter se caía solamente porque había un trending topic? Pues cuando Ellen de géneros, ¿no? En los Oscars. De géneros que nos Oscar hizo su foto y que todo el mundo la retuiteamos y se cayó Twitter, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que hace mucho tiempo que yo estaba en un colectivo con amigos, hacíamos videos en vivo en Ustream y de repente llegábamos a mil y se caía la transmisión porque era de que ya el interreno lo soportaba y ahorita parece, o sea, suena ridículo, la verdad. O sea, ahorita se conecta alguien, no sé, las pérdidas. Tienen 7 mil en vivo y 8 mil, 9 mil y no pasa nada en YouTube. Pero en ese entonces llegabas a mil y ya era, aparte era como, ¿cómo demonios tengo a mil personas conectadas? Eso era, ya era, de hecho tener mil seguidores en Twitter ya era como, boom, eres un tweet star, ¿no? Claro. Y la verdad, era otra época, pero sí, como tú creo que el blog, al menos de palabras, sí creo que ya no es la forma, o sea, la gente, sí hay gente que lee obviamente, pero la gente ya queremos ver más contenido audiovisual o en audio en podcast, ¿no? En plataformas, pero sí el blog creo que ya, o sea. Es muy curioso porque igual, hablando de todo, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? En esas épocas que yo tenía ese, digamos, ese blog, tuve como dos o tres blogs en específico, me acuerdo que también frecuentaba muchos foros y me tocó entrar a un foro apenas en la última semana porque estoy precisamente como ayudando a documentar unos procesos para una plataforma open source, para emulación de hardware, ¿no? Con algunas consolas y cosas así. Y ahí la gente es donde está documentando todo de, oye, va por aquí, ¿no? Por aquí hay que hacerle y por aquí hay que configurarle, etcétera. Pero cuando me inscribí dije, ¿cuándo fue la última vez que entré a un foro? Porque yo era muy activo en un foro de una compañía de videojuegos, pero estoy hablándote hace 10 años. Entonces dije, creo que tiene 10 años que no sé nada de toda esta banda con la que hablaba todos los días. Y es muy curioso porque con esta, hoy en día todo mundo puede compartir, digamos, en plataformas como Twitter, en plataformas como TikTok, pero realmente todo está concentrado solamente en unas burbujas y de esas burbujas son de las que está consumiendo todo el mundo, ¿no? Y es el trending. Cuando realmente tal vez antes en los chats, en los foros, todo el mundo tenía como un granito de arena y la opinión de unas personas no valían más que la opinión de otras, ¿no? Obviamente tenías más seguidores, pero no era como que realmente saliera mucho de esa burbuja. Entonces, es muy difícil el decir, oye, quiero aventar mi bolita de nieve y cómo mi bolita de nieve va a ir creciendo y por dónde tengo que aventarla, ¿no? Tal vez la gente que dice, quiero crear algo para escribir, a lo mejor realmente en su pensamiento más puro, eso es lo que realmente ellos quieren hacer. Y el hecho de decir, vete a otro lado porque a lo mejor dices, bueno, sí lo quieres hacer, pero lo quieres que lo lean o realmente lo quieres para ti o para quién lo quieres, porque realmente ya una persona, el hecho de sentarte enfrente de una cámara y lo que quieres escribir, decirle a una cámara, por ejemplo, ya son como cinco pasos en ese escalón o seis pasos, ¿no? Sí, digo, también yo sé que luego hay mucha gente que sí es muy lectora. Bueno, yo leo mucho, pero la verdad, siéntate sincero, cuando busco de algún tema y el blog es muy largo, digo, ay, no, un video rápido, ¿no? A veces tapar una receta. O sea, hay recetas por escrito y digo, ay, no, ¿de qué qué? No, 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 un video de un minuto y ya sé cómo hacer unos chiloquiles, ¿no? O sea, la verdad es que sí y la verdad es que también yo creo que tenemos que ver algo antes de generar el contenido. Dijiste algo muy bueno que es, ¿quieres escribir por escribir o quieres que te lean, no? Porque si quieres por ti mismo por escribir, pues dale, a ver si alguien te lee, porque es aventar una agujita, es como aventar una aguja a un pajar y a ver quién te encuentra. O ya puedes meterle todo un sistema de publicidad, de marketing pagado para que llegue, ¿no? O para que tengas ahí este, anuncios y es otra forma. Pero no es orgánico, pues, de alguna forma. O sea, no va a haber como esos seguidores leales que sí quieran leerte, sino que llegan por otros, por otros medios. Pero, pero sí creo que, que el contenido audiovisual es el que la gente más está consumiendo. O sea, ahorita ves que cualquier persona, eso, ¿no? Queremos ver videos, es como la forma más sencilla ahorita de consumo. Entonces, si tú sigues escribiendo, pero si tú quieres que la gente conecte contigo y compartir tu conocimiento, pues la gente no está leyendo, pues es como estar vendiendo lonches donde la gente no conoce el virote, ¿no? Y no le gusta el virote. Es como, pues no lo van a consumir porque no saben qué es. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. O sea, como obviamente plantearte desde dónde, como dijiste, ¿qué quieres escribir y qué quieres compartir? Porque también hay muchos webtoons y cosas que son de leer y que están muy exitosos, ¿no? Pero como tal el blog, yo creo que el blog, como era hace 10, 15 años, sí, ya no están consumidos. Es una realidad. O sea, yo me fijaba, yo tenía mi blog hace poco todavía activo ahí y la gente no entraba a leer las cosas del blog. Entraban al canal, al podcast y otras cosas y a las redes sociales. Y de hecho, decidí tumbar el blog, ¿no? Dije, ya, estoy pagando una cosa que nadie está consumiendo, ¿no? Pero, bueno, o sea... Que ahora el formato es más hacer un resumen y poner el video, ¿no? Creo realmente el formato del blog es nada más para colocar ahí el post del video. Pero realmente la gente dice, bueno, ¿a dónde me suscribo? Por YouTube y ya me olvido del blog, ¿no? Y eso es algo fuerte, porque hace 10 años era completamente algo diferente. Estamos chochando en ese sentido, pero de una manera u otra vez esto ha evolucionado de una manera y la misma Of lo decía. YouTube está en un periodo en el cual estamos entrando al periodo educacional, donde la gente está entrando a YouTube precisamente para aprender cosas. Y creo que eso es parte del punto, ¿no? Tú misma lo dijiste, oye, yo estoy plasmando todo esto sobre el tema de los libros, de la cultura, pero también me gusta traer a los autores y compartir y que conozcan. Y eso me gusta mucho en los videos porque es, oye, te voy a traer al autor y vamos a hablar precisamente de lo que pasó, o sea, de todo el proceso para el autor. Y el autor se sensibiliza y abre y dice cosas que de pronto no es normal. Y eso me gusta mucho como mensaje que entregan ahí con el canal. O sea, creo que ese es un objetivo muy noble y muy interesante que mucha gente de pronto puede llegar y consumirlo y familiarizarse con ese contenido, ¿no? Sí, pues yo creo que hay de todo. O sea, la verdad es que yo también veo canales, yo soy súper fan, por ejemplo, de las perdidas, ¿no? La verdad. Soy muy seguidora de su contenido porque me entretiene mucho. Creo que se vale que solo te entretenga algo. Pero yo, en lo personal, yo también me gusta mucho aprender. Soy una persona muy curiosa que al mismo tiempo que me gusta como contagiar a alguien de lo que me emociona o de lo que yo he aprendido, me gusta aprender, ¿no? Y yo también me gusta ver videos aunque sean de cuatro horas donde aprendo un montón y que me cuestionan y que yo ando buscando y gobleando a mí. Pero claro que hay personas que no, ¿no? Y que solamente van a querer ver contenidos de bromas o de cosas de terror que son armadísimas y que son falsas, ¿no? Está bien cada quien. Pero bueno, eso se ve también en los contenidos de YouTube, ¿no? Que están los más vistos y son siempre cosas así. Y los contenidos que son más de aprender, que es cierto lo que dices, pues sí son los menos vistos a veces, ¿no? Pero yo creo que hay público para todo. Y yo vuelvo a lo mismo. Si solamente lo te ven mil personas, está bien. Si con esas mil estás empatizando, conectando y recibiendo retroalimentación es bueno. Sí, porque también si son cuatro millones está chido porque igual te da dinero a ganar en YouTube. Pero si son cuatro millones que solamente te están ofendiendo, ¿no? Y no están como aportando algo chido, pues no sé si es bueno tenerlo, ¿no? Tenemos muchos cargos de contenido que también son así, que dicen pues me dan vistas, me dan dinero, pues ellos me atacan y yo les doy y yo sigo ganando mucho, ¿no? Al respecto. Sí, a mí no es lo que me interesa. Yo no me la pasaría bien así. Porque no es mi, no es ni siquiera mi personalidad. Pero hay gente que sí ya está bien, ¿no? Y que digo, bueno, está bien. Yo creo que a nadie le sobra el dinero cuando ya le encontraste la fórmula y dices, va. Pero yo no, no. Hacer contenido que hago y no podría estar como a gusto, ¿no? Pero está bueno. Si les funciona, pues está chido. Te voy a contar una historia. Y es la razón por la cual yo llegué a tu canal. Me parece que fue hace aproximadamente, creo que dos años, fue en 2019 cuando estuvo la exposición de Guillermo del Toro, ¿correcto? Y yo tenía mis boletos para ir a la exposición de Guillermo del Toro. Te digo para que veas que tus videos se consumen, ¿no? En ese sentido. Entonces yo estaba precisamente en Guadalajara viviendo, pero lamentablemente mi mamá falleció. Entonces me tuve que ir unos meses a estar con mi papá y con mi familia en Ciudad de México, que fueron los mismos meses en los cuales la exposición inició y la exposición terminó. Entonces yo tres boletos y ver con un amigo. Mi amigo era también de la Ciudad de México y habíamos quedado al plan, pero pues todo se perdió por eso, ¿no? Entonces regresé como por diciembre, una cosa así, ¿no? O sea, acababa de terminar algo de la exposición, o sea, que ya no iba a poder, ¿no? Aparte tú sabes que los boletos creo que después creo que se agotaron o fue muy difícil tener boletos, etcétera. Entonces regresé un día y fue como de, ok, puedo regresar a mi vida, ¿no? Puedo regresar a hacer contenido, puedo regresar a hacer todas esas cosas. Entonces dije, oye, pues me perdí la exposición. Voy a ver qué encuentro sobre cómo fue la exposición y tratar de vivir como por los ojos de alguien más esa exposición. Y fue así como llegué a tu canal porque vi el video precisamente que hiciste, que me gustó mucho, me pareció padre. Sí, de hecho, sí. O sea, a mí lo que me gusta mucho es eso, compartir mis experiencias. Y creo que ha funcionado. Hay gente que lo disfruta a través de mí, me lo dicen. Hay gente que me ha dicho, es que yo no me gusta ver tus videos en tu canal porque te están editados, ¿no? Y tú estás editada. Me gusta verte en vivo en Instagram porque es al momento, sin correcciones, improvisas, te equivocas, le acomode y yo, ah, pues no lo había visto así. Pero sí, con Guillermo del Toro, pues sí me invitaron como dos semanas antes, no, como, sí, como unas dos semanas antes para que generara contenido y esto, ¿no? Nos invitaron a varias personas que hacemos contenido para internet y yo me la pasé súper bien. La verdad es que sí había lugares en los que no nos dejaban, este, como grabar todo, sobre todo por los derechos de las piezas, ¿no? Porque muchas piezas de Guillermo de Disney o así que nos dijeron, si ustedes lo publican, van con, bajo su responsabilidad de que la empresa los demande a ustedes, no a la exposición. Yo dije, no, pues yo mejor con lo legal, sí tengo cuidado, ¿no? Claro. Pero sí, a mí me gusta compartir mi experiencia desde lo que yo alcanzo a ver porque me he dado cuenta que hay gente que tal vez no vea lo mismo que yo o no tenga mi misma perspectiva y, pues, le puedo aportar algo. Entonces, sí, yo me la pasé increíble, luego fui otra vez con el que también con mi amiga Eva, con nuestro canal y tratamos de hacer videos diferentes para cada canal, pues, para que fuera una experiencia distinta. Pero yo creo eso, o sea, yo, a mí igual me gusta ver la experiencia de alguien más también de cosas que no pude, este, observar. ¿Sabes con qué me pasó igual con la exposición de Giger, de Giger, de, en la Ciudad de México? Digo, me da mucho gusto que me digas que llegaste por ese, ese video, porque luego, a veces no sabe uno cómo llega la gente, la verdad, ¿no? Sí. A veces es como, ¿cómo llegaste, no? Qué padre. Pero sí, en la de... Y la pregunta de cómo llegaste a mi canal es una pregunta tan egocentrista que da, o sea, a mí me da pena hacerla, pero debería ser, o sea, por favor, normalicemos que una persona que tiene un canal de YouTube te pueda preguntar, ¿cómo llegaste a mi canal? Porque yo todavía me siento así como, ay, ¿cómo voy a preguntar eso, no? Así como, oye, ¿cómo llegaste a mi canal? No, pero me gusta decirle a la gente que está en este espacio cómo llegué a sus canales. Perdón por interrumpirte. No, a mí me gusta preguntar, la verdad, porque aunque claro que las estadísticas de tu sitio, de tu cuenta, pues, te dicen de dónde viene la gente, pero a veces no exactamente, ¿no? O sea, no te dice, ah, el usuario Ego llegó por este video, el tal día, tal hora, pues, no te dice eso exactamente, pues. Pero te sé que en febrero del año pasado fui a la exposición de Jiger, ahí en la Ciudad de México, donde estaba, pues, el Alien original, ¿no? Que él diseñó y mucha pieza original. Y fui con mi amiga Eva Cabrera, nos fuimos de viaje, así como, a ver qué encontramos en la Ciudad de México. Hicimos un video de esa exposición y, curiosamente, fuimos a hacer cuenta como finales de febrero, ¿no? O principios de marzo. Y al siguiente fin de semana fue cuando se vino la pandemia y que nadie viaja, se cierran fronteras, la, la, la. Y fue así como de, ok, y publicamos el video. No, hombre, pues, también la gente así de, ¿cuándo la puedo ir a ver? Y la exposición tuvo que cerrar. Sí. Porque, pues, pandemia, ¿no? Entonces, quedó como ahí la evidencia y mucha gente a veces me dice, es que llegué por ese video porque, pues, no pude ir a verla. Mucha gente se quedó con el boleto comprado y ya no pudieron, este, ir. Entonces, sí me gusta compartir las experiencias, o sea, como compartirla, este, para que también a la gente se le antoje, ¿no? Y es parte de las alianzas que a veces hago, pues, con los, con los eventos, con las exposiciones, los juegos de escape. Y, pues, creo que lo he logrado, o sea, creo que sí he logrado eso de contagiarle a la gente la emoción de cuando yo vivo la experiencia, pues, para que se animen, ¿no? Porque hay cosas muy chidas que a veces, digo, lo de Guillermo del Toro, pues, sí fue internacional, todo el mundo se enteró, pero hay cosas más pequeñitas, como de producciones más pequeñas, que no tienen tanta visibilidad y que a mí me gusta como, si ya la encontré, pues, hay que darle más vida para que otra gente se entere que está y que la pasen bien, ¿no? Sobre todo si son cosas como con talento mexicano. Se me hace muy chido. Tocaste varias, varias, eh, puntos muy interesantes en el comentario, sobre todo en el tema de YouTube. Eh, creo que los creadores de contenido tenemos miedo. Tenemos miedo de que todo el trabajo que hacemos en algún momento te llegue como los strikes, pum, 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 porque sabemos todos los días vemos en Twitter como personas de, tuve dos strikes o tres strikes de golpe, no me avisaron nada y de repente, pum, ya no tengo canal, ¿no? Y lo vemos con canales muy grandes. Entonces, eh, y la verdad es que no hay una manera en como podamos respaldarnos, o sea, o como realmente digas, bueno, ellos te dicen violaste community guidelines y tú dices, pero dices, pero ¿cuál community guidelines? O sea, no estoy, o sea, parece ser como que yo tuve un problema con YouTube precisamente por hacer un video hablando sobre la piratería sobre una consola y diciendo que no estaba de acuerdo con la piratería sobre la consola y me lo, me, me, me pusieron como un warning y entonces dije, oye, pero ¿sí ubicas que estoy hablando en contra de la piratería? Y entonces lo, me, lo pusieron a revisar y dijeron, no, 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 estamos bien nosotros, tú estás mal. Y yo así como, no puede ser posible esto. Y, y continúa ahí, lleva ya un año ese warning y nunca se va a ver el warning. Y dicen, aunque borres el video, tu warning se queda y la siguiente que consideremos que, que debes de tener otro warning, se vuelve un strike. Y, y la verdad es que, o sea, aunque YouTube es la plataforma para, entre varias, ¿no? Pero es la plataforma para poder dejar algo y que no expire, por así decirlo, o sea, como un contenido que se pueda seguir utilizando durante mucho tiempo. En cualquier momento, cualquier de esas reglas puede cambiar o te pueden hacer como un strike, una compañía y bye. Como lo que dices de, ah, pues es que tiene copyright esto que están subiendo y los pueden demandar o te pueden poner un strike porque esa imagen es de alguien más, ¿no? O esa, ese arte es de alguien más, por así decirlo. Y da miedo. A mí me da miedo. Sí, fíjate que yo sí procuro, eh, pues utilizar música libre de derechos o no ponerle música con mi podcast y con el canal. Yo no he recibido ningún warning de, de YouTube, la verdad. Hasta ahorita no he subido, no he tenido como esa mala experiencia. Solamente cuando, a veces, desde que los subes, me pasó una vez que, que por ahí había una canción, que eran cuatro segundos y yo sabía que nos iba a poner como un, o sea, YouTube de, no se va a subir, pero lo que hicimos intentar en el canal, este, de Power Up, el de Eva Cabrera y yo, y, no, pues luego, igual a la hora de subirnos, dijo YouTube, tres, cuatro segundos de una canción. Entonces, o los quitas o tu video nunca va a monetizar o lo podemos tumbar. Cuando sé, dije, no, pues quita los cuatro segundos. O te ponen mute, ¿no? Sí, yo dije, mira, el video dura, no sé, veinte minutos, quítale cuatro, no pasa nada y ya, pero la verdad es que sí, Leo, para, para, mira, yo prefiero evitarme que quede ahí el contenido, porque hay que aflojar estar peleando y que el contenido, la verdad, que me agobia mucho. Entonces, pues sí prefiero como ni usar imágenes de otra cosa. O sea, lo malo es que, como dices, cada semana cambian las reglas. Entonces, es difícil. Por ejemplo, cuando hicieron esto de que tu contenido sí era para niños, tú tienes que poner que si hay niños o no, o que si salen niños y cosas. Y afortunadamente yo no tengo ahí como infancias en mi canal, pero sí me acuerdo que todos los comentarios me los cerraron del canal. O sea, nadie podía comentar. Y yo me asusté y dije, ¿qué pasó? Era porque tenía que poner que mis videos eran para adultos para que pudieran comentar los adultos. Entonces, video por video tuve que ir configurando. O sea, sí es complicado, pero pues hay cosas que no puedes subir. O sea, como música comercial, una amiga hizo un video hace poco de los libros que tienen, que se inspiraron en canciones. Y le dije, híjole, es que si pones la canción te lo van a banear. No, que me voy a arriesgar. Va empezando su canal y no monetiza. Entonces, digamos que ahí está su video, pero jamás la pueden monetizar, ¿no? O sea, o va a pasar algo, o sea, no, sí, le va a pasar ahí cosas, seguramente. ¿Cualquier persona puede llegar a decir esta canción yo tengo los derechos? Porque ha pasado que una persona dice, ah, esta canción es mía, oye, pero ¿cuándo es tuya, no? O sea, han pasado cosas bien absurdas en ese tema. Bueno, entonces realmente creo que tenemos un poco de miedo y un poco de respeto y somos como muy cuidadosos. Pero la verdad es que las reglas en YouTube cambian de un momento para otro con base en las polémicas que se llegan a dar, ¿no? De hecho, creo que YouTube tiene bastantes polémicas y muchas de las cosas que los creadores se quejan es no hay como un sistema justo para poder decir, ayúdenme, ¿no? Y también hay mucha gente que se pasa de lanza y que dice, ayúdenme, yo no hice nada malo. Y dices, oye, ¿qué te pasa, no? Sí, 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 de todo. Bueno, quería preguntarte, hablaste ahorita hace tiempo sobre que a ti te gusta compartir sobre lo que has leído. Y lo manejo bien, dices, porque ya lo leíste y comparto sobre eso. Entonces entiendo que esa es como parte de tus reglas, ¿no? Quería preguntarte qué reglas tienes para hacer tus videos de YouTube, porque creo que todos tenemos ciertas reglas por pequeñas o por grandes y fijas, zetas de stone que sean, pero creo que todo el mundo tiene ciertos lineamientos de... Van cambiando, pero en este momento, ¿cuáles serían tus reglas? Qué buena pregunta, ¿no? No sé. Pues es que cuando... Lo que sí yo, yo me digo a mí misma, si voy a hablar de algo, para bien o para mal, o sea, conocerlo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, cuando estaba de moda, ahorita tiene como un segundo aire la saga de Twilight, ¿no? Porque acaban de poner las películas en Spotify y todo el mundo las está viendo ahorita otra vez, ¿no? O sea, todas las fans. Cuando estaba la saga muy de moda, pues dije, la voy a leer. No me gustó, no me gustó la saga, me parece muy mal escrita y hay cosas que me parece que no están a favor de la mujer, pero la leí para poder hablar de ella, ¿no? O sea, como una regla mía es, si voy a hablar de algo, conocerlo. Y si no lo conozco, no lo he leído, no lo he visto, no lo he escuchado, pues, ¿cómo voy a hablar de eso en cualquier forma? Yo tengo las bases porque no lo he consumido previamente, ¿no? Digamos. Exacto, porque mucha gente se dice, es que Twilight, este Crepúsculo, es horrible. Yo ya lo leíste. Ay, no, qué flojera. ¿Cómo dices que es horrible? Es como decir que algo no te gusta si no lo he probado, ¿no? Me parece absurdo, ridículo, incongruentísimo. Pero bueno, yo soy así. Yo también algo que tengo así como regla, y eso siempre lo digo con la gente que me apoya y que me sigue, es si yo consumo algo, aunque me inviten a la función de prensa, aunque el libro me lo mande la editorial, aunque me inviten a la experiencia de un juego de escape, de que me invitaron pues y no tuve que pagar, yo te voy a decir la neta, si está bueno o está malo. O sea, eso es una cosa que también le digo a veces a las personas que me invitan. Si algo no me gustó, pues, no voy a decir que está súper chido, porque también voy a engañar a la gente que me apoya y pierdo credibilidad, ¿no? Entonces, algo que sí es que siempre voy a ser sincera. Obviamente no voy a hablar mal de algo para destrozarlo, no me gusta hacer eso. Porque hay gente que me dice, otra regla sería esa, qué buena pregunta, nunca me la había preguntado yo misma, pero otra regla sería esa, que yo no voy a, o sea, hay gente que me dice, ¿por qué no haces un video de los peores libros que has leído? Le digo, ¿por qué voy a hablar de lo malo y de lo peor? Mejor hablo de lo bueno. O sea, si leí algo que es muy malo, ¿cómo para qué hablo de eso y hablo mal de algo? O sea, mejor digo, no se los recomiendo, no la pasé bien, pero ¿para qué hablar media hora mal de algo o de alguien? Todo es marketing. En el mundo de los... canales de videojuegos, sí es muy común que la gente haga como, estos son los 10 peores videojuegos que jugué este año. Y desde... Generalmente depende, obviamente, quién esté haciendo el video, pero los videos que me gusta ver es como, ok, yo esperaba algo bueno de esto, por esto, esto y esto, pero resultó ser esto y esto y eso. Y me gusta ese formato para hablar mal de las cosas, con ese fundamento y que lo hayan consumido. De pronto sería interesante ver los 10 peores libros que has leído. A mí eso me sembra interesante. Pero ¿sabes qué? Yo siento que también de alguna forma le haría más difusión a algo que no me parece bueno. Entonces mejor le dedico ese tiempo, tanto en estructura, en preparación y todo. O sea, si yo le dediqué cuatro horas a un libro, que me parece que es malo, y también supongo que la editorial confió en mí para enviármelo de ahí te va a ver qué opinas. Y yo le digo, bueno, si no me gustó, lo voy a decir. Sí, no hay problema, ¿no? Igual si una película no me gustó, pues lo voy a decir. Pero ¿para qué le dedico? La organización, tú sabes cómo hacer un video, la edición, que se vea bien, que el micrófono, que todo, dedicarle cuatro horas a algo que no me gustó y que ni siquiera lo estoy recomendando. La verdad, yo prefiero invertir mi tiempo de vida en algo que sí conviene que lo veas tú también. Te digo, son mis reglas, ¿no? Pero así te lo podría decir de que digo, a ver, este libro ya lo leí y a lo mejor le dedico menos, ¿no? Este libro no me gustó por esto, esto, esto y esto, no te lo recomiendo. Y vamos dos minutos con eso y diez minutos con el que sí me gustó, ¿no? Como dices, como en cuestión de los videojuegos, pues sí entiendo por qué es, ey, aguas, esto tienes, todo esto no lo compran, cuestas dos mil pesos, no gasten en eso. Igual yo lo hago también, ¿no? Como de, ahí te va porque esta película a mí no me gustó, pero eso no quiere decir que no la vayas a ver al cine. O que tal vez te pueda gustar a ti. Sí, a mí me gusta cuando yo hablo sobre algo que no me gustó, decir, ok, creo que no me gustó porque creo que no soy el target, o tal vez era el target, pero siento que lo hablaron diferente, pero tal vez tú sí seas el target, si te gusta esto y esto y esto. Tal cual yo lo manejo como target. Exacto. Sí, pero te digo, dedicarle todo lo que implica hacer un video, hacer un podcast, algo que no lo quiero recomendar, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, pero claro que sí, este, sí digo, a ver, ya leí este y no por esto, esto a mí no me pareció bueno, pero a lo mejor para ti va a ser tu mejor libro de tu vida, ¿no? Pero yo no empaticé con él, me parece que, como dices, por la experiencia que ya tengo de otras cosas que he leído o clases que he tomado, pues sé que la estructura es mala o algo, pero eso no quiere decir que sea tu favorito y que tú compres todos los juguetes y todo, o sea, es mi opinión, si tú más o menos opinas como yo y te gusta lo que a mí, pues tampoco te va a gustar a lo mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo te guste. Ajá, yo no soy nadie que leas eso, no veas esto, no, tú véelo. Y si no te gustó, pues ya nos compartimos por qué no, ¿no? Pero sí, si a mí no me gustó, no quiere decir que a nadie le tenga que gustar. Claro. O sea. Me parecen muy buenas respuestas las que diste sobre tus reglas y todo, aunque tal vez no lo hubieras tenido tan, digamos, como documentado, lo tienes muy perfectamente claro en tu mente y eso me parece muy bueno. También te quería preguntar, por ejemplo, sé que estás en diferentes plataformas, ¿no? Pero, ¿cómo ha afectado COVID a tu plataforma como YouTube? Hablando de YouTube en específico, ¿cómo te ha afectado a ti COVID con el tipo de videos que hacías, con el formato, a lo mejor con tiempo? O simplemente, pues, no hay exposiciones, no puedo hacer, no hay películas, ¿no? Ya sabes, todo eso, ¿no? Mira, este, al principio, muy al inicio, sí, súper afectado, porque yo lo que, mayor parte de mi tiempo era estar fuera de mi estudio, en premieres de películas, en presentaciones, si Netflix organizaba algo en Guadalajara, pues yo iba, si alguna inauguración de algún, este, no sé, en Guadalajara, por ejemplo, Calaverandia, este, Navidalia, ¿no? Estos es como, como se llaman parques temáticos, ¿no? En Guadalajara, o juegos de escape, también, este, seguido iba con los de Fox y Navox por ahí, eventos culturales, como es, exposiciones, ¿no? Experiencias, y pues nada, teatro, por ejemplo, eventos en el conjunto Santander de Artes Escénicas aquí en Guadalajara, y de repente, pues, todo eso cerró, entonces, parte de mi podcast es que yo recomiendo experiencias y eventos en la ciudad, y cuando viajo a otras ciudades, pues también, ¿no? Pero principalmente en Guadalajara, porque es de donde estoy yo y puedo vivirlas, ¿no? De primera mano. Pero, pues, si al inicio de la pandemia todo eso cerró, entonces era como, no hay, no hay eventos. Entonces, en mi podcast empecé a recomendar cosas de las que tengo aquí, aquí tengo montones de libros, películas, eso no se me acaba, pero definitivamente no había teatro, no había, no había cine, no había estrenos, bueno, estrenos de películas mínimos, ¿no? Pero me empecé a enfocar mucho, por ejemplo, en plataformas, ¿no? ¿Qué puedes ver en tal plataforma, en esta otra? ¿Qué está en la plataforma de tal cine? O ¿cuál libro puedes conseguir más fácil? Porque te lo van a enviar a tu casa. Tales editoriales no están enviando por esto. O tal editorial tiene envíos gratis ahorita. O sea, como el contenido virtual. Incluso, por ahí estuve regalando e-books, ¿no? También, ahí me organizé con editoriales para regalar e-books para sus tabletas o así, porque, pues, era como mantenernos en casa lo más posible. La verdad es que el contenido no se me acaba. O sea, la verdad es que yo seguí generando contenido, mi programa en vivo los miércoles, el podcast, todo, pero sí la diferencia fue que ya no recomendaba que tú fueras a un evento en la ciudad, sino más bien te recomendaba dónde lo podías ver, en qué plataforma en línea. O sea, la experiencia fuera de casa es la que se vio afectada, digamos, ¿no? Exacto. Y al inicio sí era muy difícil porque no había nada. Después ya con el tiempo, por ejemplo, el Conjunto Santander hizo su sala digital. Ya podías ver obras de teatro en tu casa, espectáculos, danza, performance, hasta stand-up, ¿no? Pero al principio sí fue complicado. Después ya, ya agarró ritmo y ya muchas también instituciones empezaron a hacer sus propios charlas. La Feria del Libro, por ejemplo, en Guadalajara, que fue virtual, por ahí estuve también recomendando, pero definitivamente sí, sí cambió porque, por ejemplo, yo en la FIL, yo daba conferencias, presentaciones de libros, yo organizaba cosas adentro de la FIL con la FIL. Hacías tus videos, yo te vi, entrevista también a las autoras. Yo fui a la FIL hace un año, pero no te vi, ¿no? Entonces, tal vez de pronto cuando esto termine, igual en algún momento si te llegó a ver la FIL te saludaría, pero que cambia radicalmente esto y no nos damos, o sea, no nos dio todo el pum, ¿no? De va a cambiar tantísimo, ¿no? Sí, yo sé que hay muchas cosas que siguen. O sea, hay muchos espectáculos que están ahí. A mí me gustaban mucho ir a espectáculos de drag y siguen, pero yo no voy porque, por mi salud, la verdad es que estoy acá para estar más sana, pero sí, sí es, o sea, no afectó tanto al inicio, pero te digo, por ejemplo, con la FIL, pues yo organizaba, yo inauguré el Salón del Comic en 2019 junto con mi amiga Eva Cabrera, ¿no? Y, o sea, hicimos conferencias ahí en el foro, todo, o sea, yo presentaba libros y cosas, y ahorita pues la FIL es virtual y todo cambió. Y así con montones, ¿no?, de cosas, pero pues se ve muy poco afectado, digamos, al inicio. También de pronto el estado de ánimo, ¿no? O sea, de repente hay días que estar en el encierro y esto, no tienes tantas ganas de dar la cara y de estar grabando y con buen humor. Tienes que buscar el impulso. Y en audio, a lo mejor para el podcast es más sencillo, porque pues yo grabo, puedo estar en pijama deprimida y nadie me va a ver qué estoy hablando, eh, con la energía, ¿no?, de un café. Pero en video tienes que tener buen semblante, tienes que tener buena postura, porque si no, no te sale. Pero en general, más bien lo adapté. O sea, en lugar de estar recomendando eventos fuera de tu casa, era cómo puedes pasarla bien adentro de tu casa. Y con eso yo le seguí, la verdad. Y cuestión de entrevistas, me encantó, porque mucha gente ya era muy habituada, nos vemos por teléfono y la grabamos, o en Zoom, o en Discord, o en Google Meet, donde fuera, y la gente era como, ah, claro. Y antes de la pandemia era más complicado, la gente decía, no, no le sé mover, no sé hacerlo, ¿no? Sí, eso ayuda mucho, porque también todo dice, bueno, pues le tengo que mover, porque si no, no hago nada, ¿no? Pero también dices, ¿dónde está el tema de tener el contacto con la persona y de hacer esas colaboraciones? Por ejemplo, yo, este formato de entrevista en específico para la gente que estuviera en Jalisco, yo había pensado hacerlo un poco diferente, obviamente. En medida de la posibilidad es tratar de como se te haró, oye, ¿por qué no nos reunimos en un lugar y tenemos así como una charla con café y grabamos y hablamos sobre todo esto? O sea, no como este formato en específico, y decía, que este formato sirva, pues, es para la gente que no está ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México, y que está, a lo mejor, en otra parte. Y parte de lo que se me había ocurrido como dinámica era el hecho de, a mí me estaban gustando entrarle mucho al mundo de los juegos de mesa. Entonces, yo creo que hay un juego de mesa como interesante para diferentes personas, en el sentido de, oye, ¿y por qué no hacemos un video jugando un juego de mesa que se pueda compartir, o sea, que se pueda compartir esa experiencia? ¡Pum! ¿no? Entra COVID y completamente ese plan, así que te debo el juego de mesa para después. Ah, muy bien, muy bien. En 2023. En 2023, algo así. No, es una locura. Tú, bueno, creo que todos hemos hecho y hemos cometido algún tipo de cosas de las cuales decimos, uy, esto no me gustó, ¿cómo quedó? Yo en específico, mi canal siempre, una de las cosas de las cuales yo más sufro en mi canal, en cuestión de la penetración que tengo hacia las personas que me ven, es el hecho de que, como soy demasiado inquieto con mis intereses, de repente me gusta solamente hablar de videojuegos, de repente empiezo a meterme mucho en series, de repente empiezo a meterme en juegos de mesa, de repente que ahora me quiero meter como en soldar y en restaurar consolas, de repente hablar como de temas de la industria, entonces, es una locura, porque hablo de lo que me interesa casi en ese momento, todo obviamente concierto, y hay gente que me ha acompañado entre todo ese proceso, y hay gente que dice, no, es que yo vine por algo y quién sabe cuándo lo vas a entregarlo, y entonces eso obviamente me ha detenido. Curiosamente yo no lo vería como un error, lo veo como más bien el acto más sincero que puedo dar hacia el contenido que estoy haciendo, solo hago el contenido que realmente me interesa, realmente sin importarme tanto, qué tanto va a ser targeteable hacia un cierto círculo, porque tengo como diferentes círculos de personas los cuales me ven, pero los ojos de una persona que dice, ¿qué estás haciendo para crecer? Ese es uno de los peores errores que se puede cometer en una plataforma, viéndolo como el, te estás poniendo el pie para crecer. ¿Tú has hecho algún error, o estás consciente de algo que hiciste, de una forma que lo hubiera hecho diferente, si regresar al tiempo haría esto diferente, o haría algo preparándome para esta situación en específico en tu contenido que generas? ¿Algo de lo que has aprendido, de lo que has dicho? Fíjate que así como error no, porque incluso hay unas conferencias de Fuck Up Nights que hacen acá en Guadalajara, y una vez me pregunté, dije a ver si yo quisiera dar una conferencia ahí de cómo me hacía un error garrafal que haya tenido, y no encontré alguno afortunadamente, la verdad, pero no es que todo sea perfecto, o sea, no es como que, ay, mi contenido todo está impecable, la verdad es que no, pero yo creo más bien que, cuando escucho mi primer podcast en 2009, ahorita como cambié de servidor, ahorita no está en línea, pero yo les digo, ve a ver, ve a escuchar mi primer podcast, Porque me dicen, ¿cómo le hago yo? Escucho mi primer podcast, para que veas que nada que vea como lo hago ahorita, porque no sabía hablar en público, no sabía respirar, no sabía tener cadencia, no sabía recomendar, no sabía ni siquiera editar, yo lo grababa, duraba una hora. No sabía ser emocional, la gente con la voz, ¿no? Nada, este, tenía la intención, y digo, estudié y algo, pero no lo había hecho en la práctica, entonces, yo les digo, escucha el primero que hice, y ve cómo me tiembla la voz, y aparte, te digo, era una hora para grabar 10 minutos, y me lo editaban, y me lo subían, porque yo no sabía nada, y después ya me desesperaba, porque yo quería ser más, y no había tiempo de la persona que me ayudaba, que me hiciera, entonces, fue como, empecé a aprender, pero eso me ha ayudado muchísimo, o sea, más bien, hay mucha gente que me dice, ¿por qué tienes tu primer podcast ahí en línea? Te digo, ahorita no está, porque en diciembre cambié mi servidor y todo eso, y pues estoy armando la página, pero les digo, es que a mí me gusta mucho que la gente vea que yo no empecé hablando, como hablo ahorita en 2021, y ni la edición, ni los niveles del micrófono, ni que me le pegaba mucho, o sea, nada, ni mi manera incluso de reseñar, o explicar algo, platicarlo, ¿no? Y más bien, yo creo que, si no lo hubiera hecho, en 2009, o sea, en 2007, que empecé mi blog, y Fotolog, y que subía una foto diaria, y que aprendía cómo, y esto, no hubiera aprendido todo lo que he aprendido hasta ahorita, o sea, si hay un momento en el que yo me dije, bueno, si quiero vivir de esto y con esto, tengo que entonces ver a esto, y tengo que dejar unas cosas para enfocarme en esto, pero, si no hubiera hecho todo eso, así de mal, como lo hice al inicio, no hubiera aprendido, y no hubiera sentido ese, esas ganas, ¿no? De crecerlo, de sentirme segura, y también me ha dado mucha seguridad, me ha dado mucha, lo que dices, es como, hice muchas cosas que no, por ejemplo, no ganaba un peso por algo, ¿no? Porque, y si, pues de repente yo decía, ay, abusaron de mí, o sea, les di tal contenido, hice esto y lo otro, y no me dieron, pues no sé, por decirte, entrevisté a alguien, no me dieron ni el libro, ¿no? Por decir algo, pero es ahora como ya dije, bueno, no, no está mal, con eso aprendo, que entonces a la siguiente, llegamos a un acuerdo, ¿no? Yo te doy eso, tú me das esto, o esto cuesta, o tanto te va a costar, porque a mí implica esto, otro, y listo, pero todo eso que hice desde 2007, básicamente ha sido para aprender, y en 2021, pues estar más contenta con lo que hago, y poder cobrar algo para comprarme un mazapán, comprarme una agenda, pagarme internet, ¿no? O sea, creo que así como te digo, algo que me arrepienta, ¿no? Porque más bien todo lo que he hecho incluso mal, me ha funcionado para aprender de mí misma, incluso conferencias que luego veo que he dado, y que las graban y las suben, y digo, ay, una vez una chica me entrevistaron hace como unos 5 o 6 años, para también su, creo que tenían un blog, me dijeron, te vamos a entrevistar por Skype, creo que fue por Skype, y todo lo vamos a transcribir, y ya, perfecto, yo no me arreglé mucho para el video, no me maquillé ni nada, y resulta que hace poco lo subieron a su canal, y yo así de, no, ¿por qué lo subieron? O sea, ya ni tengo contacto con ellas, pero fue como, hey, no hagan eso, pero en su momento era como, va a quedar en texto, ah, pues bueno, yo dije, si no se va a grabar, ¿para qué me, para qué cuido el fondo, el sonido? Y ya lo subieron, y yo así, pero no está en mis manos, y digo, ya lo vi, y dije, tienes que dejarlo ir, y también aprendes mucho eso, el aprender a dejar ir, es esencial en este tema, totalmente, yo lo que dije, mira, no lo hice mal, para el momento en el que estaba, con lo que, con mis herramientas, con mi aprendizaje, con lo que yo sabía en ese entonces, lo hice muy bien, y estoy contenta de haberlo hecho, no lo haría igual ahorita, no, porque ya aprendí muchas cosas, pero creo que todo lo que, no me ha gustado cómo lo he hecho, incluso mi primer podcast, o mi primer video en YouTube, ese ahí está, y súper insegura, la cámara en una postura, que está horrible, no me gusta, pero creo que, o sea, es parte de como dijiste, dejar ir, yo la verdad es que ya digo, mira, ya ahorita cuando me equivoco, me encanta que se queden los errores, soy fan de los errores, y de, cuando me dijiste, vas a grabar en vivo, y yo, genial, me encanta, porque he aprendido eso, a soltar, a que si de repente, no me gustó el ángulo en el que estaba, no pasa nada, no pasó yo, la que no me gusté, la gente le está gustando el contenido, y es soltar, dejar ir, si hablé mal, si me expresé mal, si dije algo que no debía, me preparo, porque también seguramente, hay cosas que dije en otros videos, o podcast de otros años, que no eran correctas, en muchos temas, estoy segurísima, y este, pero era otra persona, también yo, he leído más, he preparado, he investigado, de muchas poblaciones, de muchas cosas, que seguramente, si escucho mi podcast, desde el 2009 hasta acá, me voy a avergonzar, pero, gracias a eso, aprendí, a que no tenía que hacerlo así, entonces, más bien, que me avergüence algo en específico, no, más bien aprendo de eso, que, que no me ha gustado tanto, sabes que, algo que pasa mucho, bueno, y creo que eso, obviamente tú, me vas a decir claro, ¿no? Cuando haces contenido, primero, medio, puedes tener una idea, quiero hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, ok, ¿por qué quiero hacer un podcast? Oye, porque me gusta escuchar, este podcast en específico, o me gustaría hablar de este tema, como lo hace esta persona, pero yo, desde mi punto de vista, y yo haría esto diferente, entonces dices, ok, ya tengo una base, exactamente de qué quiero hablar, obviamente viene todo un tema como de branding, de, de cómo se va a llamar, y que, qué tipo de, de, cuánto, cuál es la duración, digo, yo estoy hablando de, yo no tengo idea de todo eso, yo solamente estoy ingeniero en sistemas, entonces yo todo lo he aprendido por, por el, por el uso, ¿no? Por el uso y lo naturalmente que sale, ¿no? Pero, lo que vas aprendiendo, pero hay un punto, donde ya grabaste, ese, ese primer podcast, o el segundo, o el tercero, y le pones play al podcast, de otra persona, y ya no lo vuelves a escuchar igual, lo, lo escuchas, para analizar exactamente cómo está hecho, y eso ya se te queda, para toda la vida, y, y a mí me cuesta trabajo, porque a veces escucho podcast, que me gustan, y que tienen errores, que digo, es que no puede ser, llevan 10 años, ¿por qué tienen este error? ¿por qué no se dan cuenta? ¿por qué no arreglan esto? Y me cuesta mucho trabajo dejar ir, ¿eh? A mí me cuesta mucho trabajo, y, y me dan ganas de decir, voy a escribirles, para decir, esto está muy mal, es como, esto debería de encambiarlo, pero también es como el tema, déjalo ir, ya, o sea, si lo están haciendo así, es porque tienen sus razones, tú no sabes qué está pasando, pero ya nunca vuelves a ser el mismo, para, para consumir ese contenido, tal vez después, pero tengamos 50, 60 años, que ya nos valga, y diga, ay, bueno, ya solamente me da igual, lo adelanto y lo que sea, pero, no disfrutas igual, y, y terminas analizando muy diferente, todo, 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 absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Pues porque ya tienes experiencia tú también, pero a mí cuando, personas se me acercan, eh, gente que voy conociendo, o gente que es mi amiga, y que me dice, eh, quiero armar un podcast, ¿cómo le hago yo? Ahí te va, así empiezas, o sea, como lo técnico, ¿no? Mira, empiézale así, lo subes por acá, le pones esto, y, como dices, búscate una imagen, un nombre, una duración, qué tema, lo básico, que pues hay muchísimos, yo tengo un video, tengo un podcast de eso, pero hay muchas listas en internet, parecidas a la mía, yo comparto mi experiencia, ¿no? Con mi receta, digamos, con lo que yo he aprendido, que puede ser que para alguien diga, ay, no, le faltó esto, ¿no? Pero, pues así me funciona a mí, me está funcionando, pero cuando son muy cercanas a mí que me lo preguntan, sí les digo, o sea, cuando me lo preguntan a mí, voy así de mensajito directo, oye, ¿qué opinas? Y le conozco y sé cómo podría reaccionar, si le doy mi opinión, oye, ¿cómo te pones el micrófono? Pues aquí no, mira, aléjate un poquito, bájale acá, te recomiendo que vayas más lento, cositas, porque me lo piden, ¿no? Y también yo les conozco y sé que a lo mejor no les voy, o sea, como que tengo que tener cierto tacto, porque a mí no me hubiera gustado que en mi primer podcast me dijeran, hablas horrible, no tienes cadencia, respiras muy mal, me hubieran destrozado, ¿no? Como que te matan la ilusión. Claro, y por supuesto que yo no soy perfecta ahorita de nada, pero hace 10 años lo era mucho menos, pero yo sí suelto más bien con la gente que confía en mí o que es cercana, si les digo, que puedes netear, que puedes netear, decir netear. Sí, mira, usa esto, ahí te va esto otro, mejorale por acá, no es que yo tenga la verdad, pero me ha funcionado así, ¿no? Pero sí, o sea, yo por ejemplo, yo me inspiré mucho, yo antes de podcast, yo de ser podcaster, yo consumía mucho podcast, estoy hablando hace 10, 12 años, ¿no? y yo era súper fan del podcast de Fernanda Tapia, yo admiro muchísimo a Fernanda Tapia, ¿no? Por lo diversa que es en todos los sentidos, puede tener un programa súper serio, familiar, y al mismo tiempo una obra de teatro en la noche, de cabaret, sadomasoquista, ¿no? Donde se va a desnudar, y es perfecta en los dos, y es buenísima, entonces yo sí he escuchado su podcast, y yo la verdad es que fui aprendiendo mucho escuchándola, cómo le hace, cómo edita, cómo lo platica, yo con sus podcasts, yo había muchos con los que lloraba, o sea, estaba escuchando, yo lloraba de lo que platicaba, y yo decía, yo quiero hacer eso con mi voz, ¿no? Y pues así fue aprendiendo, como dices, afortunadamente con ella lo sigo escuchando, y me parece estupenda la señora, ¿no? Y siempre le aprendo mucho, pero creo que también tiene una experiencia de 4,000 años, que hace contenido muy bueno, para mi punto de vista, pero sí, este, yo sí suelto, ¿eh? Si alguien lo hace, o sea, si es un podcast, la verdad es que cuando hay podcast que escucho, que escuchaba, y que ya no suenan bien, porque escuchaba muchos de España hace mucho tiempo, porque en México casi no había, entonces habíamos que... Bueno, perdón, pero hay un comentario de autopsia de la psique, tal vez de pronto nunca los has escuchado, pero es un podcast que entrevisté, me gusta mucho a mí, hablan sobrenatural y todo eso, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, y el podcast en México, el podcast nunca llegó a México, y te quedas pensando y dices, bueno, realmente con la penetración que tuvo el podcast en otros países, realmente el podcast, ni culturalmente tenemos el hecho de... Yo, por ejemplo, veo a gente que sé que a lo mejor le gusta mucho, no sé, ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Y va en el coche y está escuchando radio. A mí no me cuadra, porque yo llevo años, desde los 18 años no escucho radio, perdón por interrumpirte con otra idea, pero yo digo, oye, ¿nunca has escuchado un podcast? No, no sé qué es eso, pero es que puedes escuchar solamente de un tema que te interese, aquí estoy escuchando Estereo Joya, ¿no? ¿Qué te pasa? No por demeritar de nada, pero digo, creo que porque yo soy muy especialista en mis gustos, soy muy específico en ese sentido, ¿no? De, ya sé que escucho cuando voy a diferentes lugares, pero, perdón, te corté la idea. No, es que se tiene que ver con eso, cuando era, o sea, hace un tiempo te digo, yo escuchaba podcast de España, muchos de España, que hasta me escribía con la gente de los podcast, ¿no? Incluso algunos, como ya empezaba con mi podcast, me, ya les, yo también tengo una, me decían, ah, enviamos una colaboración, y yo le enviaba a ellos, ellos me enviaban a mí minutos grabados, ¿no? Y nos metíamos en nuestros podcast, pero en Guadalajara no había mucha gente que lo hiciera, dos, tres personas, así muy poquita, la verdad, y era, pues era como raro, porque yo quería, presentarlo, o hablaba con gente para, pues llegar a acuerdos, ¿no? Ahí de trabajo o algo, y que es un podcast, me decían, y yo, ay, es que mira, es esto, era muy difícil explicarlo, pero en México sí había, en la Ciudad de México, estaba Dixo y estaba frecuencia cero, creo que era, y yo escuchaba ahí el de Fernanda Tapia y otros, ¿no? A testigos del crimen y otros que fueron los que yo aprendí mucho de eso, y dije, bueno, si en México lo están haciendo es porque así se puede, entonces yo empecé con el mío, pero sí era muy complicado, y la verdad es que no había muchos, por eso ahora que están, o sea, también, la verdad es que hace mucho, era muy caro, tienes que comparte un servidor, subirlo a tu propio servidor, y era caro, o sea, los servidores eran caros para el momento y todo esto, y también si el servidor se caía, tus podcasts se caían, los servidores no eran tan estables, y era, te costaba subir un audio a internet, porque había plataformas que te permitían subirlo gratis, pero llegabas a un límite de espacio que te decían, te acabó el espacio y tienes que pagar, y era caro, entonces ahorita es gratis, ahorita grabas, ¿sabes qué es más caro hacer un podcast también? Hacer un podcast con alguien, hacer un podcast y tener un equipo para hacer el podcast, es una de las cosas más caras que puede existir, y la gente no lo dimensiona, y una de las razones por las cuales yo me fui a solamente hacer el canal, es porque realmente era muy, es muy complicado en tiempo y en dinero, estar coordinando a toda la gente, y ser como la cabeza del grupo, y decir, vamos a hacer esto, y voy a editar todo esto, y la verdad es que hay muchas cosas escondidas sobre el podcast que la gente no sabe, yo una, un consejo que doy a una persona que quiera hacer un podcast, es, ok, sobre lo que quieres hablar, grábate a ti mismo cinco minutos, grábate nada más, así, ponte como se esté haciendo, grábate cinco minutos y escúchate, si tú te aguantas, vas por buen camino, y si no te aguantas, ya sabes que moverle. Sí, de hecho lo que dijiste hace rato, o sea, me gustaba mucho el podcast en ese entonces por eso, porque eran temas específicos, entonces yo escuchaba podcast de, te digo, de Fernanda Tapia, escuchaba otro de una chica que era muy como de, practicaba anécdotas del día, hoy estaba viendo un pajarito, y el pajarito llegó ahora como su vida en el día, pero era muy curiosa para observar, y había otros de libros y así, pero en México no había tantos, bueno, sí, en las que te digo de Frecuencia Cero y Dixo, sí, había uno de cómics, había unos de libros, había otros de testigos del crimen, que era como de asesinos seriales y eso, y yo igual que tú decías, qué padre que encontré estos temas, porque si le prendo la radio en mi carro, pues me ponen lo que ellos quieren, y yo es como aburrido, yo no quería escuchar eso, yo sí traía los podcast en mi iPod, chófol así de hace cuatro mil años, lleno de podcast, yo conectaba mi iPod y estaba escuchando podcast mientras iba manejando, o en el camión o así, y a mí eso me gustaba mucho, y como tú dices, yo también dije, bueno, yo de qué lo quiero hacer, y ojalá que conecte, pero sí es como, bueno, yo no recuerdo que te estaba diciendo específicamente, pero es lo mismo, o sea, de lo de México, en México casi no había, pero me da mucho gusto que ahorita ya no te cuesta tanto, tú dices que sí, pero mira, la verdad, la verdad, la verdad es que yo empecé con un micrófono muy sencillo, con una consola, mi consola es análoga, es de hace años, no es una consola nueva, es una consola como de los 70s, que en algún momento me la facilitaron, y ya después me la regalaron, pero la realidad es que yo sí soy creyente de que no importa el equipo, lo que importa es el contenido, si tú grabas tu audio con tu audio de WhatsApp, y lo bajas, y suena bien, y lo quieres subir a podcast, porque no tienes micrófono, ni audífonos, ni una consola, 21, funciona, pero siempre y cuando el contenido sea fregón, yo escuchaba muchos podcasts que sonaban horrible, como tú dices, pero que el contenido era buenísimo, y no me importaba que sonara un poquito mal, ¿no? O sea, no es perfecto, yo sí creo eso, o sea, que, o sea, no importa, porque hay gente que me dice, ya me compré un micrófono de 4 mil, tengo una consola de 7, porque te mandan así las capturas de pantalla de Amazon, ¿no? ¿Y ahora qué hago, güey? No sé de qué hablar. Y me dice, ya gasté, gasté 14 mil en mi equipo, ¿cómo ves? Y tú, ¿qué equipo tienes? Y yo, uh, chicos, si veas mi equipo, o sea, no es que esté, o sea, no es un equipo de 4 pesos, pues, pero es que no es lo importante, es a lo que me refiero, ¿no? Digo, yo he ido comprando mis mejores audífonos, luego esto, que luego otro, que cable, pero eso no es lo importante, o sea, ojalá alguien que tenga 15 mil pesos en una cabina del 2021 nueva, ahora siéntate y graba, o sea, eso no es lo importante, lo importante es cómo lo comunicas, cómo conectas, qué tema vas a elegir, eso, hasta quitarte el miedo para grabar ante un micrófono, porque aunque estés tú solo. Quitarte las muletillas, las muletillas del primer podcast. Cállate, no, no, no las muletillas, yo también por eso les digo, como tú dijiste, grábate, escúchate, y ve corrigiendo en cada episodio, yo a veces doy también cursos de pitching, ¿no? Y les digo eso que tú dijiste, yo lo que les digo mucho es, cuando hablas por teléfono, cuando hablas con tu mejor amiga, con tu pareja, con tu familia, grábate, grábate con una herramienta de tu teléfono, o con lo que tengas, grábate, y luego escúchate, porque cuando hablamos por teléfono, en confianza con la gente que queremos, es cuando hablamos como más somos, y si no te gusta algo, corrígelo, quítate tus este, y voy, yo tengo mis muletillas también, pero algunas me encantan, y a Drede las pongo, así como de, va la muletilla en este momento, pero sí, o sea, escucharte, ayuda mucho a mejorar, y sobre todo, te digo, para mí no importa el equipo, o sea, de verdad, el equipo no es lo más importante, hace mucho, yo seguía a una locutora, una, tenía un podcast, no recuerdo quién era, que ella lo decía, yo grabo mi podcast con mi teléfono, y lo subo desde mi teléfono, así, porque no tengo tiempo, de andarme sentando a editar, y subir, no tenía nada de edición, ese podcast, era literalmente, nada más audio, y no tenía ni entrada, ni salida, ni nada, a veces, no, sí, porque había como un software, que ella usaba, este, pero, pero o sea, cuando no tenía tiempo, como de sentarse a editar, sí lo subía directo, y yo digo, es que en realidad, la gente es lo que queremos escuchar, no hay mucha gente, que hacen vivos, con un, con su mano, no, en YouTube, y les va increíble, porque no importa, que no tengas el mejor tripié, si tu contenido es bueno, la gente va a conectar, o sea, ojalá fuera el equipo, imagínate, sí, sí, pues, es todo un tema, o sea, creo que la clave en YouTube, es la retención, y es de lo que menos se habla, precisamente, cuando estás, haciendo un contenido, no, el concepto de la retención, es un concepto que, pues, oye, para qué quieres hacer un video, bueno, tienes que hacer un video, donde tengas la mayor retención posible, no, y la gente dice, ¿y cómo logró eso? puta, wey, si lo supieran. Sí, sí, es que tiene también su chiste, cómo enganchar, hay canales que yo sigo por eso, porque son buenos contadores de historias, alguien que te cuente, ¿sabes quién es buenísimo? Pedrito Sola, híjole, a mí me encanta cómo cuentan las historias, y es lo que tenía Fernanda Tapia. Pues es el consentido de internet, ¿no? O sea, es consentido. Es que platica tan sabroso, o sea, se cuenta, a mí me gusta escuchar, Fernanda Tapia es lo que tenía, es lo que me gustaba, sí tenía edición en su podcast, por supuesto, tenía un audio increíble, pero era ella platicando, era ella platicando lo que pensaba, lo que sentía, lo que leía, lo que veía, su relación con su hija, etcétera, y este Pedrito Sola es lo que hace, o sea, tú parece que estás tomándote un café con él, cuando eres una buena persona para conversar, ya tienes la mayor herramienta para abrir tu canal o tu podcast, la verdad, si no eres buena persona para platicar, tienes que aprender a hacerlo, porque también se puede aprender, o sea, hay muchas personas que dan conferencias que no sabían hablar y que les da miedo todo, ¿no? El escenario, pero si eres de las personas que tienen a tus amigos siempre en la fiesta así con el chisme, a cuenta el chisme en internet, te aseguro que alguien va a conectar, porque es lo que queremos oír, ¿no? Historias, que también nos tengan. ¿Has visto el canal? Ay, no me acuerdo, igual voy a decir el nombre, pero no estoy muy seguro si ese es el nombre, pero es, es Sailor, Sailor Fax, me parece que es su nombre. Me encanta, Sailor Fax. Es, no, no, no estaba seguro, casi no lo consumo, entonces no estaba seguro si era el nombre, porque igual me voy a aventar algo que es peor, ¿no? Pero, pero ese es el chiste, o sea, el concepto de estar maquillándose y contando el chisme, yo lo, yo lo vi y se lo mandó una amiga, le dije, oye, creo que este canal te va a encantar, ¿no? Yo no soy el target, pero creo que, creo que para los hombres, o sea, si ven ese canal, pueden entender un poco la sabrosura de las mujeres cuando, no sé si eso exista, pero la sabrosura de las mujeres maquillándose y echando el chisme y echando el coto, ¿no? Pero es un canal que yo digo, güey, qué pedo, ¿en qué momento este canal se volvió tan famoso? No lo entiendo, a lo mejor tú sabes la historia, yo no lo desconozco la historia, pero se me hace increíble que ese canal tenga ese pum, ese boom, ¿no? Y es un chico de Guadalajara, yo, yo lo, me encanta, claro, 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 bueno, no sé si ahorita viva aquí todavía, porque yo aquí me lo encontraba en muchas fiestas y así, y sé que estudiaba aquí en Guadalajara, yo creo que aquí sigue, no lo sé, la verdad, pero sí, él empezó porque se hizo muy viral su canción de la, la polo acartonada, una canción que le tiraba mucho como al, al hombre machista, el estereotipo, y se hizo viral la canción en pocos días, y pues era él que la cantaba, de hecho ya había fiestas aquí en Guadalajara, que lo llevaban a que la cantara en vivo, y salía rapeando la canción, sí, o sea, por eso empezó, porque se hizo viral esa canción, y luego sacó otras canciones también, y ya pues, boom, 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 y creció, pero fíjate que yo por ejemplo, te podría decir que tampoco soy el target, porque yo no, solo sé maquillarme un poquito de polvo, y los ojos, y ya, yo no entiendo nada de, de rímel, y delineadores, y que el contour, son palabras que sé porque escucho en otra gente, pero yo tengo nada más cuatro, cuatro herramientas de pintura, o sea, cuatro maquillajes, cuatro, ¿cómo se podría decir? Ni en los términos de, para decirte lo sé, pero, lo que sí me gusta mucho es cómo lo platican, es lo que dices, o sea, yo no, yo no me voy, yo no veo tutoriales de maquillaje, porque no me interesa, o sea, yo me pinto para lucir bien en lo que hago en video, y listo, pero no me interesa andar experimentando con eso, prefiero hacer otra cosa, que dedicarle mucho al maquillaje, es yo, pero, sí me gusta ver por qué es eso, la sabrosura con la que lo platican, y cómo lo disfrutan, y ahí sí es como, mira qué bien, qué bien lo platica, ¿no? Cómo dices, se lo recomiendo a alguien para que vea qué sabroso platica él, y cómo platica con sus amigas, y uno entra ahí de chismoso, pues la verdad. Sí, o sea, si de repente te caen las recomendaciones de YouTube, y dices, a ver qué es esto, luego le empiezas a ver y dices, pues está muy interesante, no soy el target, igual veo este video, porque pues no va a chutar tres videos, pero sí entiendo, claro, la banda que saca sus palomitas, y dice, a ver, ahora qué me va a contar, y qué historia nueva, me va a dar esta semana, y claro que eso está, y ese es el punto, oye, ¿cómo genero retención? Pues ve este brother, ve este brother, y ve si algo del formato de este brother te sirve, ¿no? Ya si ves que el compa al que se lo recomendaste, pues sale maquillándose, y dices, no mames, qué pedo, es como estos videos que se hacía de, que fueron muy famosos, de voy a dejar que mi novio me maquille, que las mujeres decían, voy a dejar que mi novio me maquille, y pues, era nada más el tema del chiste, ¿no? Ha evolucionado bien extraño las trendings que tenemos en YouTube, y quién sabe ahora realmente cuál va a ser, el siguiente, pero hay cada cosa que te quedas así como de, güey, ¿en qué momento se empieza a hacer como la cadenita, ¿no? A mí se me hizo muy interesante, no sé si te acuerdas, de esta chava que era la, ay, ¿cómo se llama? Como la novia psicópata, que se quedaba viendo así como la cámara y cantaba con el video de Justin Bieber, Lina, se llama Lina Walker, pero no creo cómo se llama el meme, o sea, el meme, ¿no? Algo de girlfriend, pero no creo que... Ni yo, pero sí, Crazy Ex-Girlfriend, ¿no? Era como, sí, como, no me acuerdo, algo de, sí, como de paranoica, o de, ay, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, esta chava, pues se hizo súper famosa por estar haciendo el tema, este, cantando la canción, no sé si era, se llama Beautiful, no sé qué canción es, es de Justin Bieber, ¿no? Girlfriend, Girlfriend de Justin Bieber, pero no me acuerdo qué canción era, porque tampoco, no te domino absolutamente ninguna canción de Justin Bieber, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ella se hace famosa por eso, y empiezas a subir el contenido a su canal, pero realmente su contenido era malo, o sea, realmente yo no le veía como la madera de decir, oye, me está entreteniendo, o está haciéndolo bien, ¿no? Y yo, obviamente con mis dos pesos de viewers, decía, es que no me gusta lo que ella está haciendo, no lo siento como algo sincero, y sube un video como a los seis meses, llorando y diciendo, ¿saben qué? Es que la verdad no he hecho de YouTube lo que yo esperaba, y les estoy fallando, y también yo digo, bueno, empezando porque tampoco ni siquiera hubiera subido yo ese video, ¿no? O sea, son temas a lo mejor más personales que ella tiene que hacer, entonces digo, creo que no está teniendo filtros en su contenido, hasta que decidió que YouTube no era lo de ella, y se retiró, y digo, ella quería ser comediante, y la verdad es que sus scripts no me daban risa, pero se me hizo muy curioso como, hay gente que lucha mucho por esa oportunidad, de un video que se viraliza, y la verdad, también hay muchos, tenemos que aprender de los casos de, pues de error, o los casos de fracaso, y la verdad es que su canal, fue un fracaso, y se me hace muy fuerte, porque tenía todo para, tenía todo, pero, pues es que creo también como dices, que queda muy exhibido, ¿no? y no está chido, o sea, yo he tenido trabajos en los que no me ha ido bien, afortunadamente no están en YouTube ahí grabados, pero no es sencillo, que todo el mundo se entere de que no te fue bien, no, o sea, la verdad es que sí está, está fuerte, o sea, yo no sé cómo, yo de repente veo estos casos de gente que, que pone en su canal, no, es que entran de presión, porque he recibido tantos comentarios negativos, y que me insultan por mis lentes, o por mi pelo morado, o lo que sea, y digo, qué fuerte, a mí me llegan de repente, la verdad es que no recibo tanto odio, pero me llegaba así un poquillo por ahí, y sobre todo de hombres, la verdad, y pues los alimentos son a lo que sigue, pero, pero digo, híjole, a veces un comentario que me llega a la semana, y se te da un bajón, y luego digo, no, pero pues ni me conocen, ni sé quién es, capaz que es falso, X, lo borro, pero digo, híjole, no sé si me llegaran mil de estos, o cien por minuto, ¿cómo lo podría? Ajá, no sé cómo me afectaría, y es eso creo también, el que esté exhibido ahí, que te fue mal, y que solo llegaste a, a tantos suscriptores, y que la la la, pues está fuerte, es muy delicado, y tienes que tener como mucha coraza, tienes que hacerte de mucha coraza, porque la gente, a mí sí me ha pasado que gente me despreciaba, ¿no? o me minimizaba, por, ah, es que estás en internet, eso no, eso no es real, ¿no? no estás en un medio tradicional, o no estás en medios impresos, yo como, pues yo no tenía experiencia, y yo como que decía, ah, órale, pero pues no me interesaba, o sea. ¿Como gente de la cultura, y gente de revistas, y de todo ese tipo de medios, ¿se tienden a hacer eso? Pues, a mí me tocó, que algunos sí es como, como, ahorita ya no tanto, la verdad, ahorita ya no, es otra época, te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando, ay, pero tú reseñas en Twitter, eso que, hay un podcast, eso que, eso nadie los escucha, y era como, y si llegas a preguntarte, ¿de será cierto? Y luego te das cuenta que no, o sea, que en otros países sí, o que en México, te digo, ahora que llegó esto, de que el podcast ya lo puedes subir gratis, o sea, con que tú lo grabes y lo subas, no tienes que pagar nada, pues se tiene el segundo gran aire del podcast, ¿no? De todo mundo, la verdad es que cualquiera puede tener un podcast, y está increíble, porque yo también, ya a veces digo, tengo un podcast, ah, claro, como el de este, el de las leyendas, no sé qué, sí, claro, igual, ah, perfecto, ya lo entienden, pero hace unos años era, ¿y qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se escucha? ¿O qué? Y que más gente tenga es como, bien, ya estamos haciendo lo más visible para todos, pero debe de ser muy triste, o sea, muy complicado lidiar con algo así, lo que te digo, yo de repente veo que reciben tanto odio y cosas, y digo, ay, yo no sé si podría manejar algo así, que tanta gente te diga que eres malo, que lo haces feo, que no te fue bien, que tu canal fracasó, híjole, qué fuerte, o sea, creo que ahorita que estamos en esta época como de la moda del odio y de cancelar, de repente hay que pensarlo un poquito más, ¿no? Cómo podemos afectar al otro con algún tuit, o con algún mensaje. Y también, bueno, reciben por una parte mucho amor, y por, y pero lo que dicen es, puedes recibir mucho amor y mucha gente que te dice, pero te llega un, un tuit o te llega algo que te rompe, ¿no? Y ellos mismos lo han comentado varias veces, ¿sabes qué? Tengo que dejar redes sociales. Y creo que para un canal que está en crecimiento, digamos, en crecimiento orgánico, por decirlo de alguna manera, es muy padre tener los comentarios. Claro que de repente te va a llegar algo que te digan, ay, güey, hablas mucho. Pues es que estás dándole click a un video donde hablo de mi experiencia sobre este producto. Ojo, no soy yo, o sea, yo es lo que digo, ojo, no soy yo, o sea, claro que si el video dura 20 minutos, digo, mi experiencia sobre este producto es porque estoy revelando todo, ¿no? Si dijera, oye, te hago un review de 5 minutos, metado 20 minutos, claro, yo soy el del problema, ¿no? Pero tienes que aprender a filtrar y decir, a ver, objetivamente la cagué yo o la cagó él. Y el chiste también es que creo que también cuando ya tienes cierto crecimiento, a lo mejor hay un punto donde los comentarios ya van a dar igual, porque no tienes ni la capacidad de leernos, ni de filtrarlos, ni de que le ayude a nadie, solo se hace un foro de discusión ahí adentro, ¿no? Y sabes que también a veces no se dan cuenta que hasta el comentario negativo te da engagement. Ah, sí. Hace que tu tweet circule más, hace que tu canal circule más, y yo por eso a veces, yo tengo por ahí algunos videos en los que sí me ha llegado odio, y cuando es un odio como ofensivo y que tratan de, de, de menospreciarme o hacerme sentir mal, a veces sí los elimino. Pero cuando no es algo así, que nomás es como un comentario random, los dejo porque hasta te ayuda como canal, o como tweet, te digo, o lo que sea. Y luego llega la banda que te defiende, entonces está como súper loco el, el tema que empiezan entre ellos, y ellos dices, no, ya a ver, lo voy a cerrar porque yo tampoco quiero que se peleen, pero, pero qué chido que hay banda que te defienda. Y eso está también bastante padre, ¿no? Pero sí creo que como dices, o sea, más bien es concentrarse en recibir 10 comentarios buenos y uno malo. Ah, tal vez ese malo solamente es por odio, ¿no? O sea, hay gente que luego me dice, por ejemplo, sube uno de mis funkos de Hora de Aventura, y la gente ahí se ha comentado lo que, un montón, ¿no? Porque pues fue muy visto. De repente es como, ¿y qué haces coleccionando funkos si te ve que, si se ve que tienes muchos años? Y yo, eso, ¿qué tiene que ver con la edad? O sea, ¿la edad qué tiene que ver con que colecciones algo? A partir del día, todos los de cierta edad somos niñotes, ¿sabes? O sea. ¿Y qué tiene, o sea, qué tiene que ver una cosa con la otra? O por ejemplo, es que ese funko, ¿por qué lo sacaste de su caja? Estás mal. Ajá, está bien. La cosa es que digo, ay, pues son opiniones, o sea, está bien, son diversos opinar. Si yo no quisiera recibir opiniones, pues quitará los comentarios, pero también ayuda que tu video siga dando, dando el rank, ¿no? Entonces, de repente no se dan cuenta de eso, de que al ponerte ese tipo de comentarios, pues también ayudan a que tú, a que tu contenido circule. Pero, si hay mucha gente que nada más está ofendiendo, porque están detrás de la cámara, bueno, detrás de la red, y no se ven quién es, tienen un nombre random, sin foto, pues es muy sencillo decirle lo peor a la persona, ¿no? Es muy cobarde, pues. Sí, es que es el medio perfecto, eran el tema de los foros, el tema de los chats, ahora el tema de los comentarios de YouTube, Twitter, es, pues es la, es la plataforma perfecta para que esa gente pueda aventar eso. Oye, y cambiando a cosas un poco más, cosas más positivas, ¿qué tipos de cosas nuevas quieres hacer en tu canal? ¿Algo que puedas compartir? ¿Hay algo que quieras decir? Esto va a venir en mi canal, esto es lo que vamos a, a ver en un futuro, ¿estás esperando que COVID pase para volver a hacer como más temas de entrevistas personales y cosas así? Pues, no, la verdad es que entrevistas, sigo teniendo, o sea, sigo teniendo colaboraciones también, digo, así como nosotros en línea, sí es cierto que, por ejemplo, el canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera, pues no vivimos juntas, y no estamos todo el tiempo juntas, obviamente, entonces ha sido un poco complicado, pero, yo, a mí ya me dio el virus, y ya lo superé todo bien. Yo leí cuando, creo que fue el tuit, estabas enojada, obviamente, yo me acuerdo de tu tuit que dijiste, que fue por un repartidor, fue muy cómico, viéndolo hacia atrás, es como, es como de qué clase de karma raro te cayó, pero también dices, oye, qué irresponsabilidad de la persona, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que sí me, sí me dio mucho coraje, porque yo tenía ocho meses encerrada, porque trabajo aquí en casa, todo lo hago desde aquí, desde la computadora, entonces no había visto a mi familia, ni a ningún amigo, nada, ¿no? Entonces sí fue como, en una entrega a domicilio, al señor se le ocurre toser en frente de mí, o sea, no traía cubrebocas, pero bueno, este, yo salí con cubrebocas, pero le dije, le pago y se va, ¿no? Ah, pues le pago y tose, y fue la única persona que viene esa semana, entonces no hubo manera, no hubo otra manera. Sí, claro, la frustración, pero bueno, estamos en pandemia, cualquiera le puede pasar, aunque no te portes mal, ¿no? O sea, aunque no andes ahí de COVID-iota, terrible, pero cuando recién yo salí de eso, pues sí tenía, de alguna manera, defensa, estaba como protegida por un ratito, ¿no? Como me sentía como Wonder Woman, de alguna manera, porque pues, sobreviví la neta, y no me fue mal, dentro de todo, la verdad es que me fue bien, pero ahí sí me reuní con mi amiga, grabamos un par de videos, para tener contenido y darle, porque a fin de cuentas hay que cuidarnos, es una realidad, y cada vez se pone más feo, y bueno, lo que estoy haciendo ahorita es en línea, ¿no? ¿Qué contenido viene? Pues cosas en línea, o sea, ahorita vas a ir por Instagram en vivo, o como grabando en plataformas, eso, la ventaja que te decía hace rato, es que ya las personas también, incluso las, las agencias, te dicen, te puedo dar una entrevista con tal persona, pero es en Zoom, perfecto, quieres una entrevista con tal persona, es en tal, perfecto, o sea, no hay problema, al contrario, ¿no? Y también lo bonito, es que puedes tener contacto con alguien de otra ciudad, que tendrías que esperar hasta que viniera a tu ciudad, para entrevistarla en persona, ¿no? Y grabarla, y ahorita pues no es necesario, ahorita puedes estar en cualquier otro, otro lado, y te conectas en Zoom, lo grabas, y ya quedó, entonces contenido, pues más charlas, a mí me gusta mucho platicar, y digo, me gusta platicar sola, se me acostumbra a hablar y hablar, pero también platicar con personas, porque enriquece mucho tu contenido, entonces vienen más charlas con más personas, y hacer esos contactos de contenido, digo, seguir recomendando cosas nuevas, pero sobre todo eso, yo creo que ya no estamos en el punto de decir, ya que pase la pandemia, porque, ¿cuándo va a ser eso? más bien es pues con las herramientas que tenemos, seguir generando, ¿no? Porque la gente a fin de cuentas seguimos consumiendo, y necesitamos entretenernos, la realidad es esa, o sea, no podemos estar todo el tiempo trabajando, porque nos vamos a desquiciar, entonces tenemos que entretenernos, si yo lo que hago es videos de entretenimiento, claro, podrás aprender con lo que comparto, pero quiero entretenerte, así como a mí me gusta entretenerme, y es lo que dijiste, es bien bonito, porque si a ti no te entretiene lo que tú haces, chécale, porque a nadie más le puede entretener, si a ti te aburre lo que haces, aguas, porque a lo mejor todo el mundo se va a aburrir también contigo, y afortunadamente yo he escuchado a veces mis podcasts viejitos, y digo, ah, mira, no me acuerdo que leí eso, ah, no me acuerdo que opiné eso, mira que bien, lo voy a volver a releer, ¿no? Y digo, ay, me entretengo yo, entonces, o me da risa a mí, puede que alguien más le dé, que no es como el indicador también ideal, ¿no? Pero, pero sí, si no te gusta tanto como suena, algo modifícale, y pues eso va a venir, la verdad es que colaboraciones, más contenido, recomendaciones de lo que estoy viendo, por ahí, por ahí. Perfecto. La gente que de pronto quiera checar tu canal, ¿hay algún video en específico que les recomendarías? Que será como de, ah, miren, chéquense este video, este me gustaría que fuera el primero que vieran, ¿hay alguno que crees que aplica? Pues, así como de mis favoritos, si hay uno, ah, más o menos, no tanto, hay, por ejemplo, hay uno que subí de mi colección de Funkos de Hora de Aventura, que a mí me gusta mucho, y es el que, es muy visto, y porque pues también están muy de moda los Funkos, ¿no? Quiero hacer más, pero es que, pues bueno, este, hay mucho que hacer siempre, ya bueno, a mí cuando la gente dice, es que ahora no sé de qué grabar, yo digo, ¿qué onda? Yo tengo listas y listas y listas y no acabo, pero bueno, esa soy yo, ¿no? pero el de los Funkos de Hora de Aventura, creo que me quedó, me gusta mucho cómo quedó, porque tiene una edición muy bonita, y muestra ahí toda mi colección, que no está completa, porque unos ya no se consiguen, o también hay unas, me gusta ni con los escritores y con las escritoras, que yo admiro hacer charlas, que los, que sean relajadas y que la pasemos bien, o sea, no hablar como, tu nueva novela, qué estructura tiene, porque, sino, a ver, ¿a ti cómo te gusta leer? ¿En digital o esto? ¿Qué? O así como cosas más, de conocer a la persona, pero detrás de, ¿no? Porque lo otro, en todos lados, y bueno, hay una entrevista que tengo ahí, con Guadalupe Netel, que es una de mis escritoras favoritas, y platicamos de manías de escritoras, ¿no? O sea, ella que sí le gusta prestar sus libros, luego me, por ejemplo, me revelaba que cuál se robó alguna vez, y es, ¿cómo? ¿Cómo es escritora que es premio, Herralde se robaba libros, ¿no? Cosas así, o con Raquel Castro, y con Alberto Chimal, también escritores de la Ciudad de México, también platicamos de eso, de manías como lectores, no como escritores, ¿no? Entonces, esas podrían ser, y el más reciente que tengo, de consejos para profesionalizar tus redes sociales, que también creo que quedó, quedó bueno, y hay muchas charlas, la verdad es que hay muchas charlas, que pueden durar media hora o una hora, pero creo que algo, algo, este, algo les puede servir, se la pueden pasar bien un ratito. También el que grabaste con Of Course está padre, ¿no? Con esta Ofelia. Sí, sí, con Ofelia grabamos, este, mira, lo que decía es que si me gustaría cambiar algo, esa vez, ella andaba muy cansada, y yo también, no había mucho tiempo y lo grabamos, pero yo sé mucho también de la idea de, pues en el momento, ¿sabes? a veces no se va a, no se va a poder repetir ese momento, y mira, siguiendo la pandemia y todo eso, ¿no? Es como respetar lo que tienes, pero sí, tengo un video con, con Ofelia Pastrana, donde grabamos con Of de, de esas celebridades, ¿cómo era el título? Se me olvidó, pero es como mujeres, que son como famosas o celebridades en la cultura pop, ¿no? Yo decía un nombre, y cada quien opinaba algo, o sea, fue como lo que se nos venía al momento, y tengo también, hay un podcast que subí al canal, pero ese video también está bonito, tienes razón, con Ofelia, está bien chido. Entonces, yo aprendí, yo aprendí de ese video, sobre todo, las reglas sobre, la presencia de la mujer en los, en los medios, ¿no? La, la escena, la escena donde debe haber dos mujeres, hablando, o sea, que sean representativas, ¿no? Obviamente en el, en el medio, o bueno, no representativas, pero importantes, hablando de algo que no sea un hombre, yo me quedé así como de, wey, yo, siendo ingeniero, obviamente tengo cero preparación de eso, pero me quedé así como de, no mames, entonces empecé a ver, todo lo que empecé a ver después, empecé a ver, ¿cumple o no cumple? ¿cumple o no? ¿Dónde que he visto que me ha gustado que sí cumple? ¿Qué he visto que no, que no cumple? Y me quedé pensando, dije, oye, que, que interesante esa reflexión, y creo que también yo les recomendar a la gente ver, ver ese video, ¿no? Sí, el de Feli Pasión está bien chido, aparte también fue, te digo, ya, yo tenía muchas ganas como de grabar, estuvo muy bonito, ah, sí, es un video que le tengo mucho cariño también, la verdad, no, no es como la mejor toma, la mejor encuadre, porque fue así como de, pues ahorita, Kale, vamos rápido. Pero es que esa es la regla que estabas diciendo, o sea, no te preocupes tanto por todo, mientras el contenido y el mensaje sea, eso es algo interesante, ¿no? Sí, y si platicamos de eso, de la regla, de cómo hay muchos papeles en las películas, donde solo la mujer tiene que ser el accesorio, la novia, la que va a ser la esposa, y ya, y sus conversaciones o diálogos en el guión son hablar del hombre, que es el ideal o el príncipe perfecto, y es terrible, porque casi ninguna película lo supera, y es lo más impresionante y aterrador, ¿no? Pero ahí lo platicamos, vayan a verlo, y van a ver de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, Tania, para finalizar, ¿podrías hacer tu propio Shameless Promotion? ¿Dónde te pueden encontrar? Todo esto, para que la gente te tenga claro. Claro, pues en redes sociales estoy como Robotania en todas, en Twitter, Instagram, Facebook, en TikTok, en todos lados estoy como Robotania. Tengo un podcast que es el podcast de Robotania, está en Spotify, en Google, en iTunes, y en montones de plataformas, lo pueden escuchar en todas. Cada viernes estreno un episodio nuevo, y, bueno, y a veces otros entre semana, porque si de repente digo, va otro, ¿no? Pero viernes de ley tienen uno, y procuro también ahí tener charlas, con personas que están presentando proyectos ahorita en línea, o con gente que también tiene otros proyectos, ¿no? Y también, bueno, los lunes tengo un programa en Origen Radio, que así lo encuentran como Origen, los lunes a las 5. Ahorita está haciendo también aquí en mi casa, o sea, le transmito desde acá, por cuestiones del COVID, ¿no? Pero, este, los jueves, tengo una colaboración en Planeta, con mi amigo Alex Martínez también, en Planeta Guadalajara, y, pues, los miércoles hago en vivos en Instagram, a las 9 de la noche siempre en vivo, a veces sola, a veces con alguien más, pero es un programa en vivo, donde ahí sí, es interactuar, ¿no? Este, que eso me gusta mucho, fíjate, estar en vivo con la gente, y que estén preguntando y hablando, porque se me hace muy divertido, me divierte mucho, incluso a mí me gusta ver más esos contenidos también de la gente, ¿no? Pero todo, estoy como Robotania, o sea, en YouTube, pues, estoy como Robotania, y comparte el canal con mi amiga Eva Cabrera, que se llama Power Up, así lo encuentran como Power Up Robotania, o Power Up Eva Cabrera, y ahí subimos contenido de cómics y cultura geek, pero todos los enlaces, en mis redes sociales, tengo un enlace que nos lleva a todos mis contenidos, fáciles. Sí, de hecho todo va a estar en la descripción, pero de pronto también para que, a veces se me puede ir algo, y entonces dije, mejor, mejor dejarlo. Pues, Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros, me encantó platicar contigo, bien padre y bien amena la charla. Aprendí un montón también, ¿eh? Yo también, yo también, créeme que sí, es lo que se me hace más bonito siempre de, de tener este tipo de, de interacciones, ¿no? Colaboración. No, gracias a ti, gracias a ti, la verdad, por que recibí tu mensaje, y yo, ay, pues, ¿qué haces? Sí vi tu canal y todo, así dije, pues, ¿quién es? ¿o de dónde? ¿cómo, no? Pero muchas gracias, la verdad, por la oportunidad, por el espacio, por compartirme con tu audiencia, qué chido, qué chido, la verdad, muchas gracias, y un gusto conocerte. Gracias.